Uno de los casos se presentó en las Mercedes de Cajón. El reporte de la Fuerza Pública indica que se atendió una alerta por robo en una iglesia evangélica de la zona. Según los detalles, el sospechoso ingresó por el cielo raso de la estructura, sustrayendo un diario e instrumentos musicales. Tras el hecho, la Fuerza Pública hizo un trabajo que deparó con la detención del hombre de apellido Cantillano. El sospechoso fue ubicado con la evidencia. El hombre, el cual cuenta con expediente policial, quedó a las órdenes de la Fiscalía de Pérez Celedón para las gestiones correspondientes. La otra situación se produjo en las juntas de Pacuar en Daniel Flores. Ahí se reportó una alerta por asalto a un peatón. Según el relato del ofendido a las autoridades, él transitaba por el sitio cuando un hombre salió desde un charral y lo amenazó con el cuchillo que vemos en pantalla. El sospechoso, con arma en mano, lo obligó a entregar pertenencias, como por ejemplo el teléfono celular. Tras el hecho, la Fuerza Pública realizó la intervención que deparó la ubicación del sujeto, que respondía a las características aportadas por la víctima. El hombre fue detenido, portando evidencia del hecho, por lo que fue presentado ante el Ministerio Público en San Isidro del General y fue identificado con el apellido Ruiz.